...por la misma escribana Elizabeth Jadín. ...puesitos, medias, buzos y remeras de todo tipo, de la marca Kappa, buzo y remera tipo polo, de la marca Kappa, tiendas Uniblanco, de Ciudad del Este, está ubicado en Avenida Paso Cucu, casi Bernardino Caballero, frente al salón social del área 2, con teléfono 060.